Hola, ¿qué tal, amigas emprendedoras y amigos emprendedores? Yo soy Camilo Moreno y este es un capítulo más de Consejos de Marketing Gastronómico. En este capítulo te voy a dar cuatro consejos que vas a necesitar para administrar mejor tu restaurante en el 2023 y mucho más allá en el tiempo. Atentos porque pondremos enlaces a varios recursos útiles que les van a servir tanto a los nuevos propietarios de restaurantes como a los veteranos del sector. Descubrirás cómo puedes mejorar las operaciones de tu restaurante para aumentar tus ganancias y tener éxito a largo plazo. Así que sin más preámbulos, ya sabes que esto viene pero después del intro. ¡Vamos! Tanto si eres nuevo en el sector como si llevas mucho tiempo dedicado a la restauración, te va a llevar algún tiempo descubrir cómo gestionar o administrar con éxito tu restaurante. Llevar las riendas de un restaurante requiere perseverancia, empatía, determinación, delegación, organización, visión para los negocios, creatividad y sobre todo hay que tener la mentalidad adecuada. Pareciera que nunca vas a acabar con las listas de tareas. Hay que pagar a los empleados, gestionar el inventario, ocuparse de los mantenimientos del equipo, asegurarse que todos los platos del menú funcionan bien, tanto financieramente como en tu salón y, claro, encargarse de alguno que otro drama del personal. Estas son solo algunas de las tareas que se repiten constantemente a la hora de administrar un restaurante. Y esto, mis amigos, no se puede hacer solo. La operación de un restaurante implica una increíble cantidad de trabajo en equipo que debe hacerse muy rápido y bien, por lo que encontrar a las personas adecuadas para que estén a tu lado es fundamental. Por eso debes aprender a contratar bien. Tratar bien a tus empleados, invertir en sus habilidades y sus carreras y ofrecerles incentivos que realmente sean significativos para ellos, podría ser la forma más sencilla de crear el Dream Team de tu restaurante y garantizar el éxito de tu negocio a largo plazo. Trabaja todos los días en crear una cultura de servicio para tu restaurante. Pero bueno, veamos estos cuatro tips que hoy se enfocarán en gestionar y optimizar los costos operativos de tu restaurante. 1. Controla los gastos generales y costos de producción. Los gastos generales son las cosas que tendrás que pagar periódicamente y que no están relacionados directamente con la producción de tus platos o de tus servicios. Por ejemplo, el porcentaje de electricidad, gas y agua que no se ocupa en la producción, como en los baños, la calefacción o los climas o aires acondicionados. El internet, los gastos administrativos, como la compra de papelería, los servicios legales y seguros, también son gastos generales. Saber qué parte de tu presupuesto se destinará a gastos generales y costos de operación cada mes es fundamental, así que controla los costos que son semivariables, como los servicios públicos, y los costos variables, como los costos de publicidad, así como también deberías controlar el costo variable, tu materia prima mensualmente. Si suben, investiga por qué. Ya que pagar la renta del local es una constante a la hora de mantener abierto tu restaurante, pero si no eres el dueño del local, es muy importante revisar y negociar los contratos de renta antes de firmarlos y siempre que haya que renovarlos. 2. Mantener los permisos y licencias legales. Incluso antes de que tengas un local para tu restaurante, tendrás que encargarte de muchas licencias y permisos diferentes. Obviamente, dependiendo de tu ubicación, variarán, pero la licencia comercial, el certificado de ocupación, la licencia de servicio de alimentos y la de distribución y venta de bebidas alcohólicas suelen ser lo habitual. Pueden haber más o puede que tengan otros nombres. Lo importante es que investigues con tiempo cuáles necesitas para aperturar tu restaurante. Mantener al día estos permisos y licencias te mantendrá a salvo de multas y problemas legales incluso mucho más graves y complicados que una simple multa. Recuerda que cuando estos gastos legales son muy grandes y se hacen anualmente, por ejemplo, puedes provisionarlos, es decir, guardar mensualmente una cantidad de dinero para poderlos pagar. Simplemente tomas el valor del pago y lo divides en 12 meses. Provisionar. Así no sufre la utilidad del mes en el que debes pagar y tú no te enloqueces buscando dinero para pagar si no se vendió bien justo ese mes. ¿Tiene sentido? En el negocio de la restauración a menudo es necesario obtener ayuda legal para estos permisos, así como para cualquier otro asunto complejo que pueda surgir durante la apertura y después. Así que siempre es buena idea contar con un profesional del derecho, que es un costo inicial que puede ahorrarte mucho más dinero en el futuro. Reserva espacio en el presupuesto para cubrir los salarios. El salario se ha disparado en los últimos años y aumentar el sueldo de los empleados puede ser un gran cambio para los propietarios ya veteranos. Pero recuerda que tu personal es tu inversión número uno. Por lo que garantizar que tengan sueldos estables y dignos ya no es negociable. Para los nuevos propietarios de restaurantes, el pago de un salario digno a sus empleados debe estar integrado en su plan de negocios, pero desde el principio. En muchos lugares, las normas son más laxas que en otras y esto te permite empezar con una especie de marcha blanca generando mejor rentabilidad. Pero sinceramente, para mí, si tú te vas a tomar en serio tu negocio gastronómico, debes contemplar tener empleados bien pagados con salarios justos. Estas son algunas formas de hacer que el presupuesto cubra los elevados costos laborales. Cobra más por la comida y la bebida. Si tu personal es un factor diferencial para tu negocio, tus clientes lo notarán y volverán por el servicio. Recuerda que muchos venden muy buenas hamburguesas. Lo que realmente importa es cómo las vendes y la experiencia que hay detrás de esto. Haz un balance de tus costos y gastos controlables y redúcelos. Algunos ejemplos son las comisiones del servicio de delivery, los desperdicios de la comida, las devoluciones por demora y las multas por quejas sobre ruidos o cualquier mala práctica ambiental como sacar la basura en horas o lugares no permitidos. Todos los gastos y costos que sean innecesarios, tú sabes cuáles son, debes reducirlos. Implementa u optimiza los procesos de producción y servicio, lo que te permitirá funcionar con menos personal manteniendo bien pagado al personal necesario. 4. Analizar con frecuencia el costo de la materia prima o food cost. Calcular y comprobar con frecuencia el costo de los productos de tu menú y el porcentaje de utilidad bruta, tanto individualmente como el de tu menú completo, es una parte muy importante de la gestión de tu restaurante, especialmente hoy en día que vivimos con el fantasma global de una inflación que está fuera de control en algunos países, lo que aumenta el costo de prácticamente todos los artículos necesarios para crear la deliciosa comida que vendes en tu restaurante. Es extremadamente importante mantener vigilados muy de cerca y constantemente los costos. Esta es una forma muy eficaz de identificar dónde se desperdicia comida y dinero. Es muy importante desglosar y calcular el costo de los elementos individuales del menú. Si no lo has hecho o no sabes cómo empezar a hacerlo, por aquí te dejo un video para que aprendas a sacar los costos de tu menú utilizando nuestra herramienta de costeo que está disponible por aquí también. Ten en cuenta que si determinados ingredientes se han encarecido demasiado, el porcentaje del costo de menú aumentará y tendrás que elegir entre aumentar el precio del artículo o retirarlo del menú, si las ventas pues no son tan buenas. Y obviamente tendrás que revisar el producto en cuestión y los productos que lo contengan. Esto es parte de la ingeniería de menú, que es una excelente manera de analizar el desempeño y la contribución de cada plato en las ventas globales de tu restaurante y te servirá para aumentar los márgenes y reducir el desperdicio. Si quieres que toquemos el tema de la ingeniería de menú más detalladamente, vea nuestro Instagram que aparece por aquí y déjanos un comentario con el hashtag ingeniería AMG o contesta la encuesta. Ok, entonces, en resumen, optimizar los costos operativos de tu restaurante te va a permitir generar más rentabilidad en la operación, controlando los gastos generales y costos de producción. Mantener los permisos y licencias legales al día te evitará altos gastos repentinos y muchísimos dolores de cabeza. Tener el presupuesto para cubrir los salarios de un equipo digno y profesional te ayudará a reducir los costos relacionados con la alta rotación de empleados y su formación. Y mantener bajo la lupa el costo de la materia prima o food cost te va a permitir tomar decisiones asertivas frente a los procesos productivos, el menú y hasta la publicidad que debes hacer para mejorar tu rentabilidad. Bueno, y eso es todo por el día de hoy. Si te gustó o te sirvió este contenido, hazme el favor y me regalas un like. Y si no estás suscrito, dale a suscribirte y a la campanita para que te mantengas informado cuando subimos nuevo material. Y también compártelo con alguien que tú creas que se pueda beneficiar de esta información. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras otras redes sociales que están por aquí abajito. Hasta la próxima.